Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Alonso. Alonso. Oye, Alonso, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años, ya. Oye, voy a hacer un experimento. ¿Me ayudas? Sí. Sí. Mira, tengo aquí dos vasos, que son iguales, ¿verdad? ¿Son iguales? Pues mira, vamos a echar un poquito aquí y otro poquito aquí. Oye, ¿tú crees que tienen la misma cantidad? ¿Cómo lo ves? ¿Tienen igual? No. ¿No? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Tienen la misma? Sí. Vale, mira, nada. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a echar este vaso, lo vamos a echar aquí, ¿de acuerdo? Oye, ¿tú qué crees? ¿Tienen la misma cantidad? No. No. ¿Y crees que alguno tiene más que otro? ¿Este tiene más? ¿Sí? ¿Tú crees que tiene más cantidad? Vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a coger el mismo vaso y lo vamos a volver a echar. Oye, ¿tienen la misma cantidad? Sí. ¿Sí? Pues ahora te voy a hacer otra pregunta. Mira, voy a echar este vaso, que tiene la misma cantidad que este, lo voy a echar en este. ¿Por dónde crees que va a llegar? Pon el dedo tú. Por aquí. Pon el dedito marcando. Por aquí. Por ahí, aunque sea de esta cantidad. ¿Por dónde crees que va a llegar? Hasta aquí. ¿Hasta aquí? Pon solo el dedito. Pon el dedito solo. Mira, así para que se vea bien. ¿Por dónde crees tú que va a llegar? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Tan alto? No, por aquí. ¿Tan alto? No, por aquí. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sabes? Uy, oye, pues ha llegado ahí. ¿Y qué dirías? ¿Que tiene la misma cantidad? No. ¿No? ¿Alguno tiene más? ¿Cuál crees que tiene más? Este. Pero fíjate una cosa, Alon. En realidad, es el mismo líquido. Lo único que hemos cambiado ha sido el vaso. Yo le he preguntado antes a otro niño. Y me ha dicho que sí que había la misma cantidad. Que lo que cambiaba era el vaso. ¿Tú qué opinas ahora, Alon? ¿Tiene la misma cantidad? ¿Qué crees? No. ¿Alguno tiene más? Sí, sí. ¿Cuál? Uy, muchas gracias, Alonso. Gracias por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias.